Oye, estaba escuchando a El Burro Van Ranking. Resulta que El Burro, en su canal de YouTube, le preguntaron a quién no volvería a entrevistar. Y vaya sorpresa. ¿Quieres escuchar a quién no volvería a entrevistar y por qué? ¿A quién no volvería a entrevistar? Yo creo que será Shanique Berman. Yo ni le quería entrevistar, pero aquí todo tiene eso como la chingada. Vamos a entrevistar. La adoro, ojo. Me llevo muy bien con ella. Trabajamos juntos en... Pero no puedes entrevistarla porque está como distraída, como que no te está escuchando. Y llegué diez minutos tarde, empezó la entrevista y tuve que cortarla porque decía cada barbaridad mía que dije, no, mami. Y eso no está padre. Entonces no me gustó. No porque me caiga mal ojo, me cae perfectamente bien Shanique, la adoro. Pero entrevistando me aburrí demasiado. No, no, no me gustó. Y déjenle un abuso. Y hablando de ellas... No, pues no me quieras tanto. Sí, la adoro, pero no la volvería a entrevistar. Me recordó a Carmen Salinas. Ay, mi chiquito precioso, hermosa, pero bien pirujita y bien zorrita, ¿no? Así decía, ¿te acuerdas? Claro. Ay, mi bebé precioso, lo amo, lo adoro, pero le pasa tal cosa. Dices, ay, bueno, no lo adores. Este, pues, ¿qué fue un comentario, no? De la tía. Sí, entre colegas, entre, ¿cómo se dice? Entre marquesas, entre gitanos, no nos leemos la mano. Es que luego lo que sucede es que no les gusta que Shanique sí se avienta muchos comentarios, pero no son mentira. Es como este video que circulaba de Paola durante, donde le dice, y te pasó esto, y te pasó aquello, y Paola hace a cara de espanto, pero al final lo que estaba diciendo Shanique era verdad. No estaba mintiendo sobre su relación, de que estaba casado, pero de que esto, ¿te acuerdas? O sea, a lo mejor las verdades, porque él dice ahí, es que empezó a decir barbaridades mías. Ah, pues, a lo mejor esas barbaridades no son mentira. Pues es que no le gustó. Entrevistaste a una entrevistadora. Ajá, de alguien que te sabe muchas cosas. O sea, Shanique Berman tiene en el mundo del periodismo desde los ochentas. Entonces, ¿qué no le sabe al burro y qué no le sabe a todos? Pues en la casa no le sacaba a todo el mundo. Dice Malaquías que Verastegui anda buscando al burro Van Ranking. ¿Para qué? ¿Para golpearlo? ¿Es el ridículo de Verastegui que le llevó una virgen de Guadalupe a Donald Trump? Ay, sí. Un manto. Seguramente lo va a poner de tapete y en el baño. Yo creo que Verastegui está un poco siguiendo la fórmula de Donald al momento de ser tan agresivo en redes y de ser, pues sí, o sea, yo lo veo como le contesta a sus detractores en las mismas plataformas y es impresionante. Pero es impresionante la dualidad de personaje porque tú lo ves en X, que por eso creo que ya va a volver a ser Twitter. Lo ves en Twitter y les responde horrible, ¿no? Y a las nueve, diez de la noche lo ves rezando. Entonces es tu hora. Pues cuál es el fragmentado? Ajá. Cuál es el verdadero Eduardo Verastegui, no? O qué es lo que pretende Eduardo Verastegui en este tipo de discursos que luego está dando? Te digo, me parece que está un poco replicando lo que a Donald Trump le funcionó. No, porque al momento de Donald Trump mostrar su personalidad como es, pues llegó a la presidencia de un país, ¿no? Siendo como. Entonces no vaya siendo. No vaya siendo. No vaya siendo. Salúdenme, me acabo de suscribir, dice Maribel. Hola, Maribel. Hola, Maribel. Tú muy bien. Tú muy bien. Suscríbanse, denos like, por favor. Verastegui tiene actitud musulmana de imponer solo su opinión y nada más tiene la razón, dice Mexic por aquí. No, y cuando les responde, les responde de una manera que dices, oh, Dios, que es este hombre, no? O sea, en qué momento este galán de televisión, galán de telenovelas se convirtió en este ser? No, qué pasó? No, 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 no nos avisó. Mira, la Sole tiene la definición perfecta. Verastegui es como mi tía, vive rezando y critica medio barrio. Es como la de la canción de Ricardo Arjona, no? Ah, a ver cuál, que le que practicaba el amor al prójimo, pero me ponchó cien pelotas. Ok, ok. Pues es que si hay mucha gente, no? Dios te bendiga, pero en en privado te hacen unas barbaridades, no? En contra de las personas, o sea, como dicen, importan los hechos, no las palabras. Es como la tía Evangelina. Sí, sí, es cierto, te acuerdas que aborrecía a la sobrina, aborrecía a la hermana, no? Le había hecho muchísimo daño, hacía cosas tremendas. Ah, pero eso sí, bien católica mi tía Evangelina, a misa no fallaba. Como la del café con, ¿cómo es? ¿Con aroma de mujer? No, como agua para chocolate. Ah, que ya pusieron el tráiler, ya lo viste. Ah, sí. ¿Te gustó? Sí, esa Irene Azuela. Es lo que no me gustó. ¿Por? No, no le creo. ¿Cómo? Todo lo demás está bien. Pero la... Y critican mucho a Salma de que, Salma, porque pusiste puro güerito. Ay, mi Salma. Sí, vino, hay morenos. Bueno, hay uno que otro, pero... Pero hablas de Regina Torné, tú de la... Es que no, Regina Torné era la original de como agua para chocolate, la película. ¿Y qué hacía? Pues era mamá Elena, era tipo la tía Evangelina. Ah, ok, a ese punto iba. Era mala, o sea, cazaba a todas sus hijas, menos a la menor, porque era la que la tenía que cuidar en su vejez. Sí, pues verás que es así, te digo que todo el día está peleando en Twitter, todo el día está ofendiendo, discriminando. Porque es lo que hace, discriminar a todo el tiempo, imponerse, y en la noche reza. Reza y reza, y el santo se sabe. Viquirina nos manda un super chat, muchas gracias, Viquirina. Saludos, no te había visto por aquí, bienvenida. Pues doble discurso, ¿no? Doble discurso por parte de Eduardo. Pero, a ver, vamos a ser honestos. ¿Cuántos no conocen ustedes que sean así? Su tía, este, segunda, o su tío, no sé qué, su prima, ¿no? Que dicen, ay, no, ¿por qué no vas a la iglesia? Todos tenemos una tía. Todos tenemos gente así. ¿Por qué no vas a la iglesia, mijito, que no sé qué? Pero terminan teniendo vidas peores. Dice Eli, verás que Dios lo guarde, que Dios lo guarde, y que se le olvide de dónde. Y como que no andamos queriendo mucho a Eduardo Verástegui, así como que mucho cariño no logra este hombre, ¿no? Mi hermana sí es, dice Claudia, pero dinos todos los generales, ¿cómo se llama? No, hombre, ya te he ido. Ay, no, no, no. ¿Y qué te hizo? Ay, ya te imagínate, aquí va el comiendo gente, ¿eh? Ay, por favor. Espantados a estas alturas. Verónica, digo Verónica, Verástegui es una tía quedada, dice Juanito. Una tía quedada. Bueno, quedada. No, más bien tía closetera. Caray. Mi mamá era así, ay, bueno. Ay, Dios. Mi suegra, ups, lo dije y se tenía que decir. Ups. La verdad, de mis tías nadie va a andar hablando, dice Vanessa. De mis tías no hables al éxito, dicen. Bueno, ahora vamos con... ¿A poco hay aeropuerto en Juárez? Claro que va. Ay, cómo son, ¿eh? Cómo son, o sea. A ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ay, de veras, no nos discrimines. Ana Lucía, ¿a poco hay aeropuerto en Juárez? Ana Lucía, calma. Cálmate, Ana Lucía. Sí, y hay un Wendy's ahí porque más...